El Instituto Mexicano de la Radio, Imer, lanzó el programa de radio participativo para y con las infancias Nativo D, una producción dedicada a fomentar los derechos informativos de las audiencias infantiles y su alfabetización digital mediática, realizada en alianza con la UNESCO, Imer y Apantallados.net. Durante la presentación realizada en el Estudio B de Limer, la creadora de Nativo D, Irma Ávila Pietrasanta, explicó que hay secciones del programa creadas por adultos, pero también secciones realizadas completamente por niños para niños. Están las secciones de los niños. Las secciones de los niños son Yo Opino, que es una sección de opinión, todo con tema libre, todo lo deciden ellos. Dos, alfombra digital, que es un espacio para compartir su vida en el mundo digital, de las aplicaciones a los videojuegos, a la tele, a todo eso. Y tres, cosa de niños, donde niños y niñas comparten entre ellos temas que les parecen relevantes a ellos. Kendra Flores, productora de contenidos para Nativo D, explicó cómo este programa de radio es un espacio para impulsar la creatividad de los niños y luchar contra el adultocentrismo. Hay un factor que tal vez es preocupante para nosotros en las infancias, que se llama el adultocentrismo. Pero antes de hablar de eso un poquito me gustaría compartirles de la otra que me dijo Irma. ¿Por qué participo en Nativo D? Pues porque me gusta, uno, la comunicación y dos, me interesa y me gusta que haya espacios de niñas y niños, hechos por niñas y niños y que aparte de todo, como Nativo D, podamos nosotros elegir los temas de los que hablamos y no estamos como con un guión que hacen los adultos. Por su parte, el presidente del sistema público de radiodifusión, Genaro Villamil, aseguró que esta iniciativa tendrá como desafío llenar el vacío de contenidos para niños en medios de comunicación y enfrentarse al consumo de plataformas digitales. La iniciativa muy, muy saludable de Nativo D, del Instituto Mexicano de la Radio, va a ayudar por lo menos a llenar un espacio que está ahorita vacío dentro de los medios públicos radiofónicos, frente a este desafío enorme en donde las plataformas digitales, en especial YouTube, se han vuelto espacios de consumo y de interacción de audiencias infantiles ante la falta de oferta de contenidos, incluso en la radio, en la FM, en estos datos del Imer, en materia de radio, a nivel nacional, en 96, por sumo, el consumo infantil se concentró en las estaciones de FM, pero el consumo no se ha, el contenido no se hace por niños y niñas, sino por adultos. Mientras que para la directora de la Oficina Nacional de Comunicación e Información de la UNESCO, Viridiana García Martiñón, espacios como Nativo D son fundamentales para impulsar los derechos de los niños. Para la UNESCO, la alfabetización mediática e informacional tiene ya una década de ser una línea de trabajo importante para nosotros, tanto para el Sistema de Naciones Unidas en México como para la UNESCO. Y de hecho, hemos estado trabajando desde el año pasado en una red de la que forma parte el Imer, como uno de los ocho miembros. Entonces, estamos haciendo diferentes esfuerzos, pero justo de los trabajos que hemos realizado, siempre nos preguntamos en cómo llegar a los diferentes espacios, audiencias, públicos, y el de los niños, niñas y adolescentes es uno que nos preocupa mucho, sobre todo por esta parte de poderles dar voz, que ellos tengan un espacio, y me encantó esta parte que comentó Kendra ahorita, y bueno, también Santiago, sobre sus preocupaciones, sobre esta noción de adultocentrismo que la tienen muy presente, y creo que para nosotros es importante ese llamado. Por último, la directora del Imer, Aleida Calleja, agradeció las alianzas y apoyo que hicieron posible la realización de Nativo D, y explicó que todas las emisoras del Imer transmitirán este programa en fines de semana, pero también se podrá consultar en el micrositio www.imer.mx-micrositios-nativo-de. Dependiendo de cada emisora, porque va a salir por todas las emisoras del país, por las 21 emisoras del Imer, que están a lo largo y ancho del país, con diferentes horarios, pero siempre en fin de semana, sábado y domingo, así que 9 y 10 de la mañana, sábados y domingos, en las diferentes emisoras del Imer.